Nos encontramos en esta mañana con Patri, que está con nosotros y en este caso nos van a comentar sobre, bueno, una linda iniciativa para colaborar con el Hogar del Niño. Bueno, Patri, contanos cómo surge esta idea y el porqué. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que ya hace un tiempo que participo de un taller de artes plásticas con Karina Blayota y, bueno, abrí un lugarcito en abril de este año propio para no tener todo desperotado en mi casa. Y ahí empecé a pintar un poco más y, bueno, y hacer esculturas y, bueno, y algunas cosas. Y charlando con mis alumnos, yo doy clase en la Escuela Técnica, soy profesora, conté que tenía ahí unos cuadros y que no los veía nadie. Y charlando con ellos surgió esta idea de intercambiar. Algunos chicos dibujan muy lindo y trabajan y hacen cosas hermosas. Y, bueno, darle visibilidad a ese trabajo de los chicos y un poco también al mío. Pensamos en hacer algo como de intercambio para una institución solidaria. Entonces surgió la idea del hogar del niño. Y, bueno, charlamos con los directivos del hogar del niño, con la comisión, mejor dicho. Y, bueno, surgió la idea de intercambiar tanto algunos cuadros míos que no son, bueno, son manchas, no nada figurativo. Y dibujos de los chicos por galletitas. Así que este sábado, a partir de las 15 horas, en la vereda del hogar del niño, Buenos Aires, 200 y algo. Todos saben del lugar del cual les hablo. A partir de las 15, el sábado, vamos a estar en la vereda exponiendo los cuadros, exponiendo los dibujos de los chicos. La idea es también que tratemos de pintar un poco y dibujar un poco ahí en la vereda. En hojas, no, pero ahí en la vereda. Y que la gente, si tiene ganas de colaborar, se acerque, lleve paquetes de galletitas y para hacer un trueque, ¿no? Deja algunos paquetes de galletitas y se llevan los cuadros, los dibujos de los chicos. Y bueno, nada, y ahí vamos con eso. Bueno, me encanta porque también, obviamente, como siempre decimos, tener un fin solidario además le da un plus muy lindo y muy importante. Y esto que decías es interesante porque le da visibilidad a, bueno, un arte que no se estaba viendo, por lo menos, como bien decías vos, bueno, no lo veía nadie y está bueno que se visibilice también y el trabajo de los chicos. ¿Dónde está ese espacio del que vos hablás? Bueno, mi tallercito, pero no doy clases, nada, solamente voy ahí a despejar la cabeza, está la calle Castelli 30 y suelo estar a la tardecita todos los días ahí trabajando sola, bueno, o tomando mate con alguien que pase a tomar mate y quiera ver algo. Bueno, pero bueno, de eso se trata. Y nada, y la verdad que tengo que agradecer muchísimo a todos mis alumnos, algunos que son míos este año, otros que ya fueron alumnos míos otros años y algunos que ni siquiera me han cruzado, solo me cruzan en los recreos, que son todos alumnos de la escuela técnica que se han puesto las pilas, se han sumado a la idea, me han dejado desinteresadamente sus dibujos para esta cruzada y la verdad es que tengo que agradecer a ellos y a los directivos que sin ningún problema me dejaron hacer toda esta movida. Así que solo agradecer y agradecer también al hogar del niño que se copó con la idea y bueno, y por supuesto agradecerle al pueblo de Salto que estoy convencidísima que nos va a acompañar y es tan solidario como lo hace siempre. Patry, por último, decime de qué nivel son los alumnos, en qué año están. Y es amplio, de primero a séptimo año en San Martín, perdón, en la técnica son 7 años en la escuela secundaria, así que hay de todas las edades. Bueno, me encanta, me encanta porque aparte incluye a los chicos que siempre se copan y que siempre tienen buenas ideas, la juventud siempre tiene buenas ideas para estas cosas. Así que bueno, reiteranos el día, la hora y el lugar. Sábado 7 de septiembre a partir de las 15 horas en la vereda del hogar del niño. Gracias a ustedes.